El acto que hoy nos congrega aquí es sencillamente un reconocimiento por parte del Observatorio Nacional de Servicios Sociales y para ello nos acompaña un representante del mismo, que es Gustavo García y nuestra delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, pues para, de alguna manera, poner de manifiesto ese esfuerzo que se ha hecho desde mucho tiempo atrás, es decir, desde el año 83, 1983, en que cambia ese concepto de lo que eran los servicios sociales y pasamos de un concepto de benéfico asistencial, un concepto de la caridad, que antes se hacían las cosas por la caridad, a reconocerse como un derecho, un derecho de la ciudadanía, un derecho de las personas. En todo ese proceso ha habido que montar un sistema de protección social, un sistema que, lógicamente y objetivamente, diera pie y, de alguna manera, acreditara ese cambio de mentalidad. Por ahí el compromiso de las instituciones, de las distintas administraciones. Aparecen nuevas normativas, a lo largo de esos años aparecen una serie de normativas en las que se implanta un sistema de protección de servicios sociales a través de lo que serían las prestaciones sociales básicas y, luego, también los servicios especializados. Con lo cual, se ha avanzado una barbaridad en ese menester. Las situaciones actualmente están dando atisbos y se ven indicadores de que parece que hemos vuelto treinta años atrás en algunas cuestiones. Eso es lo que debemos impedir. A nosotros nos satisface muchísimo este reconocimiento porque es el esfuerzo de las distintas corporaciones que ha habido en el Ayuntamiento de Linares desde lo local y que, por supuesto, hemos tenido la correspondencia económica y financiera de la Junta de Andalucía. En su caso, también, cuando en determinadas, porque ha habido a lo largo del proceso, cambios de legislación y demás, también del ministerio en ese sentido. Pero, sobre todo, hemos hecho un esfuerzo en base a nuestra sensibilidad y a nuestra conciencia humana, que detrás de todo esto debe haber humanidad, que es importante y, sobre todo, la contemplación como derecho de lo social. Ese esfuerzo que se ha venido haciendo y que, en 1983, el presupuesto era de 4.500 euros, por entonces eran pesetas y eran unas 500 y pico, 600.000 pesetas de aquellas. Actualmente estamos en un presupuesto de 7 millones prácticamente de euros y se ha generado, lógicamente, toda una estructura de atención, de prestación y, sobre todo, de atención y asistencia a todas las necesidades sociales por sectores sociales, como es natural, ¿no?, y donde entran, pues, lógicamente, los mayores, la infancia, en situación de riesgo y lo que es también, lógicamente, las políticas de igualdad y también de prestaciones sociales, bueno, en materia de asistencia básica, como el centro de transeúntes y demás, ¿no?, o de atención a discapacitados y personas con determinadas anomalías en su desarrollo, ¿no? Esto que nos hace sentirnos tan orgullosos, al mismo tiempo, nos hace sentir temerosos que en la sociedad actual y la venidera perdamos esos conceptos, esa humanidad, básicamente esa humanidad y es por lo que tenemos que seguir peleando y luchando por estos derechos, por estas atenciones y por estos logros conseguidos a lo largo de todos estos últimos años. A veces, en la situación de crisis, se ven perjudicados estos conceptos y justificamos desde las Administraciones, las distintas instituciones, pues, por cuestión de presupuestos determinados mermas o no incrementos. Nosotros hemos ido incrementando, incluso cuando se han congelado los impuestos, quiero decir, los presupuestos, siempre el presupuesto en materia social ha ido encrechendo y lo pueden contemplar a lo largo de los distintos años. Teníamos que, desde luego, solucionar una situación de deuda que vamos restando exitosamente. En el ayuntamiento hemos congelado los impuestos, este año es uno de ellos en que se congelan y, al mismo tiempo, incrementamos el presupuesto en materia social, en servicios sociales. Para nosotros ahí está el orgullo y el encaje y la armonización de todos esos intereses, los financieros, lógicamente, de la Administración local, pero, al mismo tiempo, cumplimos con nuestra sensibilidad, con los principios que alimentan nuestra ideología y nuestra percepción del mundo. Y, sobre todo, poniendo a las personas por delante, que es lo importante. Sea cual sea la Administración de la que estemos hablando, debe poner las personas por delante. Y nunca ideologías, ni partidismo, ni partidos políticos, ni otras siglas que deterioren lo que, por humanidad, estamos obligados a hacer y constituidos en derechos. ¿Y la primera partida en el año que viene para el servicio social? Pues está en siete millones de euros, aproximadamente, entre todos los conceptos. Lo que es infancia, lo que son temas de guardería, lo que son temas de mayores, centros de mayores, el centro ocupacional, las prestaciones, los servicios sociales comunitarios, con sus atenciones, tanto a emergencia social y cooperación con las organizaciones no gubernamentales, que es que son claves. Es que las Administraciones, las instituciones, en este caso el Ayuntamiento, si no fuese por esos colectivos que trabajan para la tercera edad, esos colectivos que trabajan para todo tipo de adicciones, esos colectivos que trabajan en protección de la infancia, o en concepto de acogida, o en concepto terapéutico, si no fueran por todas esas asociaciones y colectivos que tenemos en Linares, nosotros no podríamos llegar hasta donde llegamos. Por lo tanto, es fundamental la participación de la propia sociedad, de las propias personas, que se implican unas, porque tienen el problema y rehabilitados ayudan a los demás, y otros, porque lo hacen de manera voluntaria o desde la parte profesional, en que también se ha nutrido de manera importante todo lo que es la estructura y el equipamiento para la prestación de todos estos servicios. Esto lo justifica sobradamente porque, además, nosotros tenemos un agravante. Nosotros somos una ciudad industrial, una ciudad industrial con poco término municipal, que ya me habéis escuchado este planteamiento en alguna ocasión, y es que no tenemos una diversidad económica, no tenemos término municipal suficiente como para que haya un ingente, un montante ganadero o bien agrícola. Por lo tanto, tenemos que… Por eso se ha cebado sobre nosotros aún más. Nosotros hemos padecido o padecemos dos crisis. La propia interna, la endógena, que hemos estado sufriendo por el tema industrial, por la venida abajo, la desindustrialización, no solamente de Linares, de España, de la propia Europa, porque todos sabemos que se fabrica muchísimo más barato en Oriente y eso hace que no se pueda competir y, por lo tanto, la iniciativa empresaria y económica, si no es nula, es ínfima. Claro, nosotros en esa situación tenemos más problemas que los municipios que tienen un ámbito rural amplio y que tienen otras bases y otros fundamentos económicos que nosotros no disponemos. Por eso tenemos que reinventarnos, tenemos que reciclarnos y tenemos que ser capaces de sacar a través del conocimiento el talento de los linarenses para la generación de nuevas empresas y eso es lo que estamos haciendo, o por lo menos propiciando desde el ayuntamiento, que tiene unas competencias que no se le escape a nadie, pues meramente, y no en esa materia, no las tenemos definidas, pero estamos trabajando en ello como ningún otro ayuntamiento porque tenemos un itinerario ya de apoyo al emprendimiento, a la formación y, sobre todo, a la creación de empresas, de nuevas start-up que sean capaces de generar ese nuevo tejido industrial que ya está obsoleto, que ya no solo obsoleto, es que no existe. Y en ese trabajo, que no es para mañana, desde luego tenemos que estar concienciados todos y al mismo tiempo ser capaces de ayudar a nuestros semejantes, a nuestros conciudadanos que están sufriendo especialmente por su situación crítica y de mayor debilidad los efectos de esta crisis económica y que para eso tenemos estos principios que hablaba anteriormente, y esta ideología y esta forma de pensar que incrementamos lo que las personas, y lo ponemos por delante, nuestra forma de gobernar y también demostrado con datos matemáticos y resultados que es lo que nos vienen a reconocer esta organización de este observatorio de servicios sociales como uno de los ayuntamientos de España, de Andalucía hay bastantes, por cierto, más que de otras comunidades, cosa que nos alegra y nos satisface, en materia de gasto en materia social y de concienciación en ese menester. Es una fecha especial, delegada. Me gustaría felicitaros a todos los andaluztes y a la Junta en particular, porque desde ayer por la tarde tenéis nueva ley de servicios sociales, que ya era hora, por cierto, es uno de los déficits que en nuestros observatorios siempre veníamos detectando que tenéis una cobertura aceptable, siempre muy mejorable, pero que teníais un cuerpo jurídico, un reconocimiento de derechos muy deficiente, porque vuestra ley era muy antigua, ya se han renovado en toda España y aquí era un reto que teníais y que por fin, vamos, estamos encantados, ayer por la tarde se aprobó en el Parlamento de Andalucía la nueva ley de servicios sociales, con lo cual vais a poder desarrollar un cuerpo jurídico de reconocimiento de derechos y de garantías también, también para las administraciones locales, en este caso, importante. Bueno, deciros que la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales somos una asociación con más de 25 años de trayectoria y con una particularidad que no sé si abrota en toda España, no hemos pedido ni recibido ninguna subvención en 25 años, con lo cual podemos resumir de independencia absoluta, si nos podremos equivocar, pero somos totalmente independientes. En segundo lugar, todos los datos que utilizamos en nuestros informes, esto es un informe, no es tanto un estudio como un informe, son datos oficiales, no utilizamos más que fuentes oficiales, si alguien se confunde, que se lo pregunten al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o a los interventores de los ayuntamientos correspondientes. Entonces, este informe que hoy presentamos, llevamos años ya intentando trabajar este tema, aproximarnos a lo local, lo hemos trabajado ya a nivel autonómico y a otros niveles, ayer estuvimos con el Observatorio de la Dependencia en el Parlamento, logrando un amplio pacto político, firmado por casi todas las fuerzas políticas del Parlamento en defensa de la ley de la dependencia, un pacto de mínimos, y en lo local, que siempre es nuestro terreno, no nos habíamos aproximado porque faltaban datos oficiales para hacer estos estudios. Llevamos dos años ya sobre ellos y por fin hemos considerado que ya era el momento de que estos datos ofrecen garantías para poderlos dar. Y claro, nos sorprendimos mucho al ver los datos. En toda España hemos encontrado solo 12 ayuntamientos con un nivel de inversión. Ya no digo cómo funcionan los servicios sociales, me imagino que bien, estoy seguro, sobre todo en ayuntamientos con tanta trayectoria, pero lo que reconocemos es el esfuerzo de inversión social. Porque lo que está claro es que poner mucho dinero no es sinónimo necesariamente de hacer bien las cosas, pero no poner dinero, no tener dinero en esto, es imposible dar ayudas en las prestaciones que los ciudadanos necesitan. Y en este sentido aparecieron 12 ayuntamientos en toda España que cumplían unos requisitos que habíamos establecido previamente, que es un gasto por habitante superior a 100 euros por año de inversión social. Segundo, que en el presupuesto de 2016 no se redujera la cifra del presupuesto ejecutado de 2015. Tercero, que ese presupuesto supusiera por lo menos el 10% del gasto no financiero del ayuntamiento correspondiente. Y cuarto, algo importante, transparencia. Porque todavía en esta contabilidad hay ayuntamientos que presupuestan o que registran cosas muy extrañas. Entonces, aparecieron ayuntamientos que tenían un gasto muy elevado y cuando fuimos a su portal de transparencia para ver ese desglose, para garantizarlo, nos encontramos que tenían, por ejemplo, la seguridad social de la plantilla en el funcional 23. Claro, eso es una burrada. Se quita y entonces ya no eran tan elevados. Bueno, pues con estos cuatro criterios 12 ayuntamientos, de los cuales 12, para nuestra sorpresa, agradable además, es que 5 son andaluces. Baza, San Juan del Najarache, Vélez Málaga, Linares y La Rinconada. Capitales de provincias solo hay tres, Barcelona, Zaragoza y Las Palmas. Y luego está un ayuntamiento castellano-leonés, Miranda, de Ebro y tres ayuntamientos catalanes. Entonces, luego hicimos también otra cosa que, claro, ahí no vamos a entregar premios al alcalde, pero deberíamos ir, aunque no creo que convocase en rueda de prensa a los ayuntamientos. Sacamos los ayuntamientos oficialmente pobres. Oficialmente pobre, en las estadísticas europeas una persona es pobre si tiene menos del 60% de la mediana de la renta del país. Bueno, pues nosotros hemos sacado la mediana de la renta del presupuesto de los 350 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y nos salen que hay 37 ayuntamientos oficialmente pobres en España. En Andalucía solo tenéis dos. Uno es Fongirola y el otro es los barrios. También deberíamos ir a darles eso, pero no creo que convocase mucho a los medios del ayuntamiento. Bueno, pues lo que vamos hoy a entregar es ese reconocimiento que hemos entregado a esos 12 ayuntamientos. Todos los años damos un reconocimiento a la asociación. Bueno, damos tres. Uno, a una persona significativa para los servicios sociales. Este año se lo dimos a una refugiada siria que vive en Fuenlabrada con su familia. Nos parecía que son más que significativos los refugiados. Se lo quisimos reconocer. Otro, a los medios de comunicación. Os podéis presentar el año que viene al premio. Este año se lo hemos dado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por los de los papeles de Panamá, junto al Confidencial y la Sexta. Nos parece que es una labor social. O sea, no hay acto más solitario que pagar impuestos de manera justa, progresiva y eso es un derecho, una obligación de ciudadanía. Y el tercer premio a instituciones, a los 12 ayuntamientos destacados en esta materia. Y eso es lo que hoy vamos a hacer aquí. Citar al Ayuntamiento de Linares por este reconocimiento, ya lo decía Gustavo, los criterios que se han puesto de manifiesto para dar este reconocimiento son difíciles de cumplir uno por uno, pues, cuanto más difícil es cumplir los tres reconocimientos a la vez. El Ayuntamiento de Linares lo hace porque puede hacerlo, porque ha hecho una gestión en estos años que le permite tener una contabilidad saneada y una capacidad financiera para poder invertir. ¿Y en qué momento lo ha hecho? En un momento muy difícil, cuando en todas las administraciones hemos tenido muchos recortes, especialmente lo ha hecho sin el apoyo del Gobierno de la Nación. Saben ustedes que los servicios sociales en principio se plantean que se financien en tres partes, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación al Inar en este momento le aporta un 3% de lo que es su presupuesto para servicios sociales. La Junta de Andalucía ha mantenido exactamente igual su aportación y el Ayuntamiento no solo la ha mantenido, sino que la ha incrementado. Por tanto, en ese caso también reconocer ese esfuerzo doble que ha tenido que hacer por la falta de compromiso, en este caso, por ejemplo, del Gobierno de la Nación. Y es verdad que muchas veces vienen aquí y nos dicen que el Gobierno de la Nación aporta a Linares unas cantidades enormes de dinero en pensiones o en prestaciones por desempleo. Pero eso no es algo que dependa de la voluntad de Mariano Rajoy o de la persona que en ese momento ocupe el ministerio. Es un derecho constitucional que tenemos todos los españoles, vivamos en Linares o vivamos en Fuenlabrada. Lo que estamos hablando aquí es de voluntad política, de entender que la política sirve para proteger a las personas en los momentos más difíciles. Y seguramente es más visible para el alcalde hacer grandes plazas que luego con los años puedan ponerle su nombre y obras que también la han hecho, por cierto. Infraestructuras, pero hay detrás de esto un Gobierno, un ayuntamiento que protege a las personas, que su prioridad es que todos los niños y niñas tengan garantizadas esos servicios mínimos y algo que compartimos totalmente desde la Junta de Andalucía. Lo decía Gustavo, allá aprobamos esta ley de servicios sociales que para que se hagan una idea el gran cambio, ya se pasó, decía el alcalde antes, del concepto de caridad, del concepto de derechos hace mucho tiempo, hace diez años aprobamos la ley de dependencia que justo ayer se cumplían esos diez años y lo estamos conmemorando en estos días, que en la provincia de Jaén han supuesto mil millones de euros de inversión y que 45.000 personas hayan sido atendidas, además de crear también 5.000 puestos de trabajo. Eso es lo que decía, eso sí es voluntad política, eso no es algo que es graciable y que depende de que te lo quieran dar o no y en este caso hay esa voluntad de hacerlo. Por tanto, desde la Junta de Andalucía el Ayuntamiento de Linares va a seguir contando con nuestro apoyo. Tenemos actuaciones muy importantes en la ciudad de Linares, poner algún dato sobre la mesa, solamente la ayuda a domicilio son cuatro millones de euros, lo que supone para la ciudad de Linares. O ese centro de mayores que tenemos, el geriátrico de aquí o el CAN, que saben que es un nombre de Zaitún, pero aquí lo conocemos como el CAN, tiene otro presupuesto también de 5 millones de euros y se suma a la inversión total que tenemos solamente para atención social en Linares, la Junta de Andalucía, cada año es de 28 millones de euros. Por tanto, en momentos difíciles, gobiernos comprometidos con las personas y, bueno, esperemos y lo que todos trabajamos y deseamos es para que no tengan que acudir a los servicios sociales, pero desde luego si una persona tiene un problema sabe que puede llamar a su ayuntamiento.